Gracias. 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 Con 106 años ha habido mucha historia y ya se ha dejado mucho rastro filatérico. Yo desde aquí invito a que cada uno, las medidas, a ver si puede completar un cuadro de 16 hojas y podemos de esa forma celebrar, nosotros ahora que estamos aquí podemos celebrar el 107 aniversario y abierto desde luego a todo el mundo, a todos los filatéricos, porque pienso que ese material puede tenerlo también personas que ahora no están en la sociedad valenciana, pero que lo pueden tener. Entonces reitero mi invitación, son dos meses y esperamos que valga la pena la exposición que pensamos hacer. Y nada más, creo que hace un minuto que tenía que decir estas cosas y Mario tienes tu la palabra. Gracias. Pues antes que nada muchas gracias a ti y a la gente y a todos vosotros por vuestra asistencia porque tal día como hoy con fútbol y con todo ya tiene premio. Y antes que nada de luego pedí dos disculpas porque la verdad que tenía preparada una conferencia para que fuera una charla con amigos, entre amigos y con absoluta sinceridad. Y el hecho de que esto quede grabado, pues no sé hasta qué punto me va a morder la lengua en un determinado momento, ¿no? Porque yo... ¿Cómo avisas de que en un momento daba... ¿Gordas? ¿La suena? No, quiero decirlo porque sabéis como todos los que me conocen en el tiempo que yo es al pan pan y al vino vino y no tengo problemas en decir las cosas como la pienso, ¿no? Bueno, entonces, bueno, si os parece, vamos a hablar del comercio de sellos y, bueno, en cuanto a los orígenes de organización, la verdad es que a vosotros creo que ya que estáis avanzado, pues poco hay que deciros, ¿no? Si de los primeros comerciantes que es tan antigua la existencia del comerciante de sellos como la del coleccionista. Al momento en que hay coleccionistas tienen que haber comerciantes para suministrarles porque llega un momento en que el cambio se agota. Hay que llevarlo, no hay practición, desgraciado afortunadamente a términos de dinero y cuando uno tiene repetido, pues lo lleva dinero y cambia con otro, ¿no? Entonces tenemos de los primeros comerciantes como Pedro Montt en Barcelona en la medida del siglo pasado y los primeros catálogos como el próximo Ramón de Torres. Las primeras subastas ya son de primeros de siglo. Por aquí voy a pasar muy rápido porque creo que es lo que todos sabéis, ¿no? Pero toda la casa ya es de las primeras en subastas desde 1915, ¿no? Y después que, bueno, que nos organizamos en torno a unas organizaciones de empresarios que en el caso de España, aquí ya empiezan, digamos, las variantes porque aquí la organización oficial es Anfil, que es el gremio nacional de empresarios, pero bueno, después está el sector catalán que tiene el gremio de tirateria, un grupo de comerciantes de Madrid que tienen, Dios mío, no sé si, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Al de Arias, no recuerdo. Al de Arias. Sí, no sé, es el grupo de Arias, tal y cual, ¿no? Pero, en fin, oficialmente el que representa España empresarialmente a nivel mundial, la ISTA, que es la Organización Internacional de Comerciantes de Filateria, es Anfil, ¿no? Vamos entonces con los tipos de comerciantes, que creo que para analizar el comercio en España es fundamental distinguir qué tipos de comercios hay porque además cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, su problemática y sus aciertos, ¿no? Entonces, tenemos la tienda minorista tradicional, los mayoristas, las casas de subastas nacionales e internacionales, los comercios por correo internet, el material filatérico y un capítulo que yo le llamo Los hombres del maletín. En cuanto a la tienda minorista, ¿qué problemática tiene? Pues la tienda minorista del siglo XXI en España está poco especializada, en mi modo de ver, la inmensa mayoría de las tiendas en España tienen un segundo centenario y poco más y a veces tendréis el concepto que entráis en una tienda y decís, oiga, pues estoy buscando, yo me quiero imaginar a Ricardo entrando en una tienda pidiendo más rasellos de Saipan de Filipinas, le mira a la señorita con una cara de... es horroroso, no, está muy poco materializado, ¿no? Es por tanto además muy dependiente de las novedades y el material filatérico. La mayor parte de sus ingresos, de los ingresos de la filatérico tradicional, pues depende de vender las novedades con un 20% y un material con una banda de un 30-35%, ¿no? Es la realidad. Y esto, cada día estamos observando que desgraciadamente es menos, porque encima con los sistemas que hay hoy en día, pues desde bajárselos a por internet de la gente, de los catálogos y tal, pues esto está decayendo, ¿no? Está descapitalizado también el comercio minorista. Es increíble que en cuanto que llega un señor con una colección solamente de mediano interés, pongamos de dos, de tres millones de pesetas, de cuatro millones de pesetas, pues prácticamente acaban llamando siempre a los comerciantes punteros porque desgraciadamente no tienen capital para atender a colecciones, ¿no? Aquí no olvidéis que estamos en una gran ciudad y tenéis una comerciante como Anabiel, pero lo que hay por ahí no es eso. Basta que os vayáis a Granada, a Cuenca, a Filateria, a Filateria de provincias. En general está muy concentrado en el mercado de Filateria, entre lo que es Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, ¿verdad? Se acabó. No busquéis más. La goza, sí, la goza con Anelito, pero ya no me lo conocen en un tercer nivel con un escalón a mi mar. Es muy difícil encontrar un comerciante en provincias que esté especializado, que no sea tan dependiente de las novedades y del material y que tenga capital. O sea, esto es así, ¿no? Y no aplica a las nuevas tecnologías. Esto, como os podéis imaginar, con este cuadro, pues esto tenemos unos pobres estos, porque han ido vendiendo además durante muchos años el material que tenían cuando se han tratado de negocios históricos, como en su día pudieron ser la Casa Cala de San Sebastián, y cosas de estas, ¿no? Entonces, claro, es una pescadilla que se muerde la cola. Se quejan de que no se muerde, de que la filatería está en crisis, lo cual yo no lo creo, ni mucho menos, porque solo hay que observar las subastas en el mercado para decir, hay mucho interés. Pero, claro, si tú no tienes sello, ¿cómo vas a venderse ellos? Entonces, es una pescadilla que se muere de la cola y que o se pone en la izquierda o mal lo lleva. Los mayoristas, bueno, esto es raro, ¿no? Los mayoristas de novedades, pues como sabéis ahora mismo están en un momento también un poco extraño, porque antiguamente llevaba las novedades internacionales, de rosa internacional, que la subió a Finca y ahora mismo este mundo tiene los sobreprecios, son fortísimos, porque antiguamente yo me acuerdo de que cuando los ellos eran en francos, pues aquello del cambio a la peseta, el coleccionista que se ponía a echar cuenta y decía, bueno, ¿cuánto me ha costado este franco? Pues encima ha costado 50 pesetas. Y le costaban al doble, poco menos, ¿no? Esto, la incorporación del impuesto a los sellos de Viva, y sobre todo, y a pleno IVA en el tema de las novedades, pues entre las comisiones de los mayoristas y tal, la novedad internacional es un campo que, bueno, que prácticamente hoy en día los coleccionistas, prácticamente giráis ya casi todo de los servicios filatéricos oficiales y tenéis las mismas armas que los comerciantes, por lo cual es un campo que a mí personalmente no me interesa, pero hay muchos comercios que viven de esto todavía también, ¿no? El de sellos en general, en España, pocos mayoristas hay de sellos en general, prácticamente hobby, en Madrid es más en Madrid, algunos en Barcelona, algunos otros más en Madrid, a pequeña escala nosotros en Sevilla, pero yo creo que en este sentido no quedan tantos mayoristas, ¿no? Y ahora sí, pues se está igualando el mercado. Y por último, lo que yo le llamo el mayorista especializado. Esta figura es un poco nueva, ¿no? Y es de los 4 o 5 bichos raros de comerciantes que hay, que a la vez son un poco mayoristas de cosas raras, ¿no? Porque hay muchas filaterias que estamos intentando hacer una labor en provincias pequeñas y con filaterias pequeñas, que a mí me gusta decirle, pues oye, Granada, os hablo de un caso muy concreto, oye, ¿tienes cartas antiguas? No. Oye, ¿por qué no tienes cartas antiguas de Granada? ¿Por qué no le enseñas a tus coleccionistas de segundo centenario y cosas de estas? Tantitas de Granada, o sellos locales de Granada, o sea, cosas más especializadas. Motívalo, hazle sentirse bien con su colección, ¿no? Y está funcionando esto bien. Entonces, yo creo que poco a poco este campo sí se va a ir abriendo el campo, ¿no? El de un comerciante especializado que tiene material para poner en disposición de sus compañeros contra una comisión. Y creo que es interesante para todos, ¿no? Porque de esa manera no tendrán que estar siempre en las grandes ciudades buscando el material que quieren, ¿no? Bueno, las casas subastas nacionales e internacionales, ¿qué voy a decir? Ahí hay una que no es importante. La demás sí. Por eso le he puesto el nombre yo. Que están cogiendo cada vez más una gran cuota de mercado. Porque el coleccionista, a mí me gusta decir una frase, que es que quedamos menos filatéricos, pero semos más buenos. Es decir, el filatérico que queda y que quedará siempre es el filatérico de verdad de corazón, el que siempre le ha gustado la filateria y siempre le gustará, ¿no? Y entonces busca un material especializado que prácticamente tiene que acudir en la mayor parte de los casos, como digo aquí, es la casi única fuente de salida de nuevas piezas de interés o para provisionar al coleccionista especializado, ¿no? Hoy en día a nadie se le ocurre que una pieza, no voy a decir de suma importancia, porque las de suma importancia no pasan por este circuito, pero así una pieza importante o rara o extraña, estamos viéndola prácticamente en las subastas. Es muy raro que tú acudas a tu comerciante de confianza y le digas, como comentábamos esta tarde, Javier, una carta de Montserrat. ¿Tienes carta de Montserrat que colecciono cartas de Montserrat? Y le llegues tú a un cliente y le digas, tengo esta que me ha entrado con cinco o seis o distinto, muy bonita y me pues en subastas son cosas escasas, nuevas y es el mercado el que en cada momento te da el precio de lo que vale lo que tienes. Problemática, pues la problemática que tienen sobre todo y que tenemos en lo que me toca la escasa de subasta pues es la escasez de material que hay aquí. Yo no sé si ha sido por el paso de las inversoras fuertes de Afinsa que hay una escasez de material de interés que no os podéis ni imaginar. Nos cuesta muchísimo trabajo hacer un catálogo de subasta digno y nosotros que hacemos dos al año y los compañeros que suelen hacer tres, cuatro, yo es que no encuentro material subastable para hacer más de dos al año. Creerme, es dificilísimo, digamos, vueltas por media España y por medio mundo, ¿no? Quizás, como digo, haya sido motivado por esta erupción de las inversoras en el mercado que en mi modo de ver, ahora lo veremos quizás más adelante cuando vemos de las inversoras, han tenido un fallo y es que no han comprado colecciones, han comprado coleccionistas, no han comprado cosas, han comprado personas. Yo siempre soy de la teoría de que a cualquiera de vosotros compraría una colección pero no la casa, porque si os compro la casa ya no soy filatérico. Entonces, el acto es el que un filatérico coleccionista, como vosotros, dice, Plomento, está renunciando a ser filatérico. Pues, Afinsa ha comprado masivamente colecciones, ¿no? Y pocos casos son los que han quedado, el caso quizás del Bea de Mani o de otro coleccionista que no voy a mencionar por si no lo quiera saber, prácticamente ha comprado masivamente las colecciones y se ha cargado filatérico de cierta importancia. Entonces, ahora mismo las casas de subasta, otra problemática que tienen es encontrar clientes para piezas de verdadera importancia. Y estamos hablando que una pieza hoy en día de más de un millón de pesetas es una pieza difícil de meter en el mercado. Entonces, yo os aconsejo que hagáis un esfuerzo porque ahora es momento de comprar bien la pieza fuerte. Es curioso porque ahora mismo, lo comentábamos también, ¿te acuerdas, Javier? Una carta de Montserrat con cuatro sellos que un catálogo dice que valen 80 euros, se paguen mil euros. Esto es el único país del mundo en el que pasa. Os lo digo de verdad. En cualquier país del mundo, prácticamente, en una carta se le da el valor en base al valor que tienen los sellos. Punto uno. Aquí nos olvidamos. Aquí da igual. O sea, tú dices, oye, es que no hay cartas de iberoamericanas en el mercado. Y una carta con dos céntimos de iberoamericana, pues no ven mis subastas que se acaban pagando 60 y 70 y 80 euros por un sello que vale 0,15 séptimos. Entonces, estas son las problemáticas, sobre todo, del sector escenario. Bueno, el comercio por correo e internet. Esto ya está floreciendo con la espuma. En la superación de la tienda es... Perdón, le he dado aquí lo otro. La superación de la tienda en el sentido de que ya cualquier persona, ella se encuentra en Guadalajara o en Lugo, pues puede ponerse esto a disposición de una cartera global de cliente en toda España y en todo el mundo, ¿no? Entonces, siempre tendrá más clientes. Todavía están poco implantados en España, muy poco, comparado con el resto del mundo. Los comercios en España estamos haciendo verdaderos esfuerzos por salir con internet, pero... Cuid pro cuo. Es que todavía vosotros lo os coleccionéis, y aquí es quizá la excepción, porque casi muchos de los que hay aquí somos interneteros, como lo digo yo, pero esto está poco implantado en realidad, ¿no? Y sin embargo, fijaros, el sistema americano de post and show. ¿De qué vive el comerciante americano? Yo os puedo comentar que suelo ir a las mega-ines de Nueva York, y es increíble porque en el plazo de 7-8 años, de todas las filaterias que había en la isla de Manhattan, solo quedan... Si os digo tres, me equivoco porque uno que hay enfrente del Empire State, que está en la 21 planta, ahora hay... El hombre creo que tenía 82 años y a lo mejor ya no. Pero en Manhattan, ahí no solamente queda Sherrystone ni una tienda de material filaterista. Tiendas, porque hablábamos de tiendas en el sentido tradicional. En Nueva York, en Manhattan. Y es decir, bueno, y ¿dónde compra allí la gente, no? Pues, primero, en el caso de Nueva York en concreto, hay que hablar de la tasa de jubilidad, sino, claro, la hora de jubilidad es una tasa del 7% añadida a todos los impuestos, por lo cual era muy difícil competir, ¿no? Con cualquier otro, ¿no? De New Jersey, solamente cruzando Hudson. Pero, lo que han hecho, mucho ha sido irse a Nueva Jersey, y están en Chavez, están en casa. En Miami os puedo comentar que hay un comerciante importante que me dice uno amigo mío, digamos, a ver lo que está aquí al lado, joder, a 70 y tantos kilómetros del downtown de Miami, ¿no? Están erradicándose y están muchos de ellos ya en sus casas y funcionan con el sistema de post and shows, es decir, ventas entre semana por correo y por internet. Y los fines de semana organizan lo que ellos le llaman shows, lo que nosotros aquí le llamamos colecciones. Y son de asistencia realmente importante, masivas. Muchas de ellas, además, montadas por el propio sistema de internet. Tú tienes tus calendarios de internet y sabes perfectamente, dependiendo del estado donde estés y dependiendo de la ciudad donde estés, que tienes ese mes. Y a lo mejor resulta que, pues, en Nueva York tienen todos los primeros martes y en la guardia, en la empresa y en la guardia tienen también prácticamente toda la semana. Pero de cierta importancia, pues a lo mejor tienen una cita al mes, cada dos meses, cada tres meses, y juegan con las distintas ciudades y de esa manera, pues, pasan un poquito su stock a distintos públicos en el país, ¿no? El material filatérico, pero yo soy pro comercial. Bien, el material filatérico, pues ya sabéis, la parte de los suplementos manuales que está en franco retroceso. La venta, lo vuelvo a repetir, quedamos pocos pero somos más buenos. Está decayendo la venta de novedades de correo, está decayendo por tanto la venta de suplementos, porque además, lo que hemos dicho de que algunos ya se lo hacen con los sistemas tecnológicos que hay y se lo montan como quieran. Y los catálogos, bueno, los catálogos, esto era para un debate que no te trae a otro conferenciante, por favor. Notarios de la realidad del mercado o condicionantes del mismo. Esto si queréis lo dejamos para el coloquio, porque como digo yo, mi opinión, ¿eh? Esto yo creo que llevan años, años. ¿Qué no sé qué palabra utilizar? Distorsional. Para mí quizá la palabra es distorsión del mercado. Es... Hace, si no recuerdo mal, dos años, por ejemplo, si me equivoco, se tomó la decisión de subir los sueños de colonia, toda la serie de colonia es tan bonita, con las que muchos hemos empezado, que estaban en 0,30, lo que cual, a un euro. Y yo la pregunta que me hago, que me parece bien, fijaros, ¿eh? Pero la pregunta que me hago es, bueno, ¿por qué no es español? ¿Por qué no cualquier cosa? Quiere decir, es que yo hago una toma no me hace que cuesta un euro. Pues qué menos que se le dé un conferenciante un euro, lo cual no quiere decir que si le compran 50 series me dé 50 euros. ¿Eh? Pero qué menos que ese euro por tenerte sentado en una silla, por tener una señorita atendiéndose. Yo aquí es que os podría comentar la anécdota de Francisco Pablo, el de Pepito, el de Guadalquivir, no sé, vos no lo conoceréis. ¿Tú te acuerdas cuál conoces, Pepito? Sí, sí, sí. Pues yo todavía me envío de risa con una anécdota de acción. Le llegó un señor coleccionista de sello usado de segundo centenario XI. ¿No es? De estos que tienen hermosas colecciones. No hay media de la mañana abría la puerta de la tienda, no hay media, estaba ahí sentado el hombre a verseños. Y pues a su disposición esto, de clasificador, y donde había 20, perfectamente ordenado, claro, un bastón, bonito, un clasificador bien montado y bonito. Pues el hombre se dedicó a sacar los 20 de cada uno y dice, este, era la una y media y tenían que cerrar. Y llega el momento y dice, bueno, dime qué te debo. Y dice, pues son 4.000. Y eran pesetas entonces. ¿Qué son 4.000? Dice, 4.000, pero que llevo 1500 pesetas de catálogo. ¿Cómo me cobran 4.000? Y digo, no, no, si los sellos te lo regalo. Lo que me cobra mi muchacha por su mañana de trabajo. Si te parece que mi mañana de trabajo vale menos que la de mi muchacha, me lo dice, pero los sellos te lo regalo. Entonces, esto es lo que os decía con lo que es conveniente, unos precios mínimos en los catálogos, ¿no? Para el comerciante que quiera trabajarlo, que no todos querríamos encima trabajarlo. Esto es así. Decíamos lo del euro este y después, bueno, hay cosas que como todos sabéis, el segundo centenario, pues está de capa caída. Eso no quiere decir que haya que bajar el precio. Chicos, yo qué sé. Hay teorías sobre esto, porque dicen que bajar un precio en el catálogo es multiplicar la bajada. No, lo sé. Lo cierto y verdad es que, al contrario, el catálogo evidentemente se está quedando muy corto, muy atrás. Tiene lo que vuelvo a deciros, la filatería selecta. Yo creo que aquí hace falta, como al comer, un catálogo tipo Sassone. Algunos a lo menos conocéis el catálogo Sassone, en el que implica calidades para el sello y solamente te pone tres columnas. Pero por lo menos en el sello clásico español tendríamos que tener tres columnas. Y entonces, yo si hiciera ese catálogo, pues seguramente pondría unas cotizaciones muy por debajo de las que tiene el catálogo de ICIR para el catálogo, para el sello peleón. El que vemos el sello descentrado, como es normal, de Alfonso XII, no tendría problemas bajar el precio ninguno. Pero es que la segunda columna seguramente lo multiplicaría por tres, y la tercera por diez. Por lo cual, me dijeran que eso sería bajar los precios de catálogo. No, sería lo contrario. Pero claro, también está frenando el mercado porque muchos coleccionistas todavía no se dan cuenta de que un 19 cuartos o un real de 65 del Dow, pues tienen precios de diez veces los que marca un catálogo, como pocos. Esta es una figura que yo le llamo los hombres del maletín. Una figura que progresivamente está tomando mucho cuerpo. Aquí da cuenta su nuevo tipo de comerciante, más antiguo que la humanidad, pero hoy en día tiene circunstancias que para mí me hacen llamar lo nuevo, porque es una figura con una tecnología que tiene su mano bastante importante. Comercializar barato ha creado esta nueva figura. ¿Qué quiere decir? No tienes que tener... Perdón, hoy en día lo fácil es vender, lo bueno. Lo difícil es comprar, lo bueno. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? No te queda más remedio que coger maletín y hacer kilómetros y buscar material. No hay otra manera. Entonces, comercializar el sello en España es realmente barato, porque las casas de subasta cobramos en torno al... entre el 12 y el 18%. Algunos llegan realmente, pero es lo raro. Pues os puedo asegurar una cosa. Cobrando un 15% de promedio por comercializar algo, no compensa para muchos negocios tener abiertas las puertas. Es mejor decir, toma Mario, véndelo. Y lo tienes que tener una señorita, lo tienes que tener teléfono a esa web. Para el comerciante medio, yo conozco hombres del Maretín, en Madrid hay algunos bastante reclutados que no tienen negocio, no tienen tienda, ni la tienen ni la querrán tener en su vida. Comercializan a través de casas de subasta, en directo en vuestras casas y no hace falta llamar, ¿no? Es un comerciante global, por tanto, es un comerciante que usa además de todas las tecnologías por internet, tanto para comprar como para vender. Y lleva la oficina puesta encima, como yo digo, a donde va, va por la oficina. Esto iremos viendo cada vez más porque la fiscalidad se está multiplicando, los gastos se están multiplicando y de esto vamos a ver mucho. Bueno, este capítulo quizás es el que, antes de dar a la teca, no sé si decirle que corte, porque ahora debemos hablar de los otros comerciantes. Hasta ahora hemos hablado de los comerciantes, quizás tal como todos los tenemos concebidos, ¿no? Pero hay otros comerciantes. Introducción al pastel del coleccionismo, ahora lo veremos antes, pero ¿a qué correo es un comerciante? El primero. ¿A que Ampíripe se ofrece un comerciante? Los editores de catálogo también son comerciantes. Los expertos también comerciantes. Los acaparadores y especuladores, ¿de qué os voy a contar? Los reenormadores y manipuladores. ¿Y los coleccionistas comerciantes? Aquí cada pala con tezubela. Y la filatería de inversa. Venga, pues empezamos, ¿vale? Si queréis, si no os cortamos. Pastel del coleccionismo. Vamos a suponer que un coleccionista me dio en este país, si no se me falla porque yo no, yo se me dio en el mundo. Vamos a suponer que se gastan 100.000 pesetas. No sé cuántos de vosotros se gastáis más de 100.000 pesetas y cuántos mil. Pero de esas 100.000 pesetas, el primero que coge dinero es correos. Porque lo primero que intenta coge dinero, el coleccionista, solo que sale a su precio facial, a su nominal, ¿eh? Y sus hojitas de lujo y sus puñetites, tal y cual. Entonces llega el correo y dice, 1.000 pesetas, vamos a poner que 25.000, 20.000, 25.000, se las quita correos. Después llega Edifil, y ya lo veremos más adelante, y le vende tu suplemento, papel, te vende el catálogo, te vende tal, y se segura. Después llega Edifil, a la que pertenece también, y Fesofi, que pertenece a 22 sociedades, y a sacar nuestros sobreinteros postales, los ayuntar, ¿cuál? Entonces, claro, 100.000 pesetas, cuando pueda dar cuenta, para comprar en sello bueno, en sello, como decimos los comerciantes, tirando para atrás. Completando para atrás, pues, al comercio, entre correos, Edifil y Anfil, Edifil es una empresa, pero, y, como final, me da igual, me da igual, me lo he puesto como ejemplo, porque es la primera del sector. Pero lo cierto es que a nosotros, los comerciantes, ni nos deja dinero correo, nos deja muy poco dinero Edifil, y nos deja muy poco dinero lo que comercializamos de Anfil de Fesofi. Nosotros nos deja dinero encontrar buenas piezas y saber las comercializar, es así. Pero claro, de ese pastel, tres cuartas partes se lo ha quedado ya, para nosotros, terceras personas. Y a nosotros, de esas tres partes, evidentemente, nos viene un cachito añadido, pero un cachito añadido, no es más. Así que empezamos con correo. Fíjalo el chiste de Fesofi. Podría chuparle la sangre, y de paso, mejor que abre correo. Estoy por ver. Pues así. Como hemos dicho, es lo primero que compra el coleccionista, el sello. Se están produciendo emisiones de faciales absolutamente irracionales. Fijaros que llevamos con el Euro, ya son, desde el 2001, pues, llevamos seis años. Bueno, todavía no han tenido la delicadeza de sacar una serie conmemorativa de faciales exactos o de complemento. Es decir, saque usted una serie con 0,5, 0,1, 0,5, 0,10, 0,25, 0,50. Haga usted eso para permitirnos a nosotros los filatericos, si quiera, poder franquear con sello. No que, nosotros es un cachondeo los filaterios, que sabéis que franqueamos así, que llegamos allí y dicen, bueno, venga, 2,21, unos cacaos. 0,17, más 0,38, más 2,23. Ahora no son. Oiga, de que usted es faciales exactos, y ahora de menos conmemorativos, si puede ser, pero por lo menos de menos exactos, y ni eso siquiera, ¿no? Mala calidad de los diseños. Esto va, el Photoshop ha hecho estragos en el departamento de diseño de correos. Aquí ya os portaré mi anécdota con el Vecis si queréis. Encima con un casi nulo uso, y como buenos comerciantes que son, con sus productos especiales, pues fijaros que esto de las pruebas de lujo que se parió, como decimos en Sevilla, para ayudar a las exposiciones filatéricas, porque en un principio se regalaba. Pogía correos, y decía, bueno, venga, hay que patrocinar una exposición carella, ¿dame dinero? No, no te tiene ningún dinero. Y a mí, pues, va bien, venderás y pagas la exposición. Pues de esto, hubo sus excesos, como es lógico, en todos los sitios, y entonces quiso reconducirlo a llevar los correos, pero es que de la millonada que vende correos a la filateria, llámalo comercio o llámalo sociedades filatéricas, bueno, organizó una firma y os esperaréis. Y lo que nos toca a nosotros es un verdadero maltrato al comerciante. La última ha sido que a nosotros nos daban una especie de rappel del 4%, lo cual además era una puñalada por la palda. Y yo lo digo así porque las pruebas de lujo resulta que te decían, venga, esto vale 1.000 pesetas, te hago el 4%, te sale 960, y ahora te cobro el 16% de IVA, te cuesta 1.100. Y ahora después llevas tú a una ventanilla y te cobraba 1.000 pesetas. Digo, pues, al menos. Va por ventanilla, joder. En fin, esta ha sido la última, ¿no? Venga, las entidades para emisoras, como las llamo yo, Anfil y Fesofil. Anfil y Fesofil no pueden cubrir sus presupuestos anuales sin algún, Anfil, menos que es Fesofil, sin para organizar exposiciones lógicamente, convenciones, ferias, etcétera, sin editar algún tipo de producto. Entonces eso es lo que yo le damos los otros productos, que son los sobreteros postales, ahora que rompieron, se han sido personalizados. Yo he puesto un ejemplo de Spanish Free Fairfield de Inglaterra, la Soma Recuerdo, y también vía cuotas, tarjetas, derecho de exposición, derecho de exposición en Málaga, Dios mío, 30 euros por cuadro por exponer en Málaga. Es que, yo cuando me llaman para exponer, salvo las de las mundiales andaluzas, que sabéis que es donde yo expongo las nacionales, las mundiales y tal y cual, yo siempre digo, cuando me llaman a un amigo, salvo a ese amigo, digo, ¿cuánto pagas? Pagas tú, y pago, entonces equivocas. Invitado a donde tú quieres, y te la mando y ya corro el riesgo. En fin, ¿qué habría de decir de eso? Bueno, son otros comerciantes, los editores de catálogo y de material filatérico, como hemos visto antes la tercera parte del parcel, y un poco lo hemos hablado ya, que es en septiembre el catálogo, que es en diciembre el suplemento, y que en primavera le especializaba ese libro imprescindible carísimo. Pero que al comercio, creo, me le deja muy poco dinero. Y además, más todavía os digo, el problema es que nosotros tenemos suplemento y es como si fuera papel de periódico. El periódico de hoy lo vengas. O vamos a, más que periódico, vamos a llamar una revista. Esa revista la puedes vender durante un año, durante dos años, durante cinco años. Pero a los siete años tenemos un gran gesto que es sencillamente el papel de periódico, porque claramente viene un señor ha pedido un suplemento de 1995, 92, 87. Y en el último capítulo que pongo aquí, el especializado, ese libro imprescindible, carísimo, es que desgraciadamente la publicación editorial en España está cara, cara, cara. Yo creo que si lográramos, está cara porque se vende poco, dicen. Pero si pusiéramos más barato, lo mejor vendríamos más. Y a la vez hacíamos colecciones y más de esos libros especializados. Yo puedo decir, por la experiencia que tenemos nosotros, que nos autorizó la Spanish Theater y Society de Londres a reeditar los libros de los locales republicanos y las viñetas políticas republicanas, los pusimos a un precio, pues realmente, creerme, porque es muy caro para pequeñas tiradas, lo más apurado posible, y se han venido con mucha alegría, ¿eh? O sea, que en cuanto que se pone un libro en el mercado de cierto interés en la banda, de los 50-60 euros, pues sí. Pero claro, el problema es un prefilateria español. Dios mío, ¿cómo vamos a meter prefilateria a coleccionar prefilateria si partimos de un puesto de 60.000 pesetas, no? Es difícil. Dice, ¿usted qué quiere? ¿A coleccionar prefilateria? Hombre, el prefilateria. Es difícil, ¿no? Los expertos. Los pongo como comerciantes porque es que lo son. No saben cómo condicionan el mercado. No os podéis imaginar. Tanto desde el punto de vista de los editores como de los comerciantes y como de los coleccionistas. El experto está en el centro de las interrelaciones entre comerciantes y coleccionistas, compresiones de los editores, para arriba, para abajo, o del experto, los editores, de todo, ¿no? Hace poco hemos tenido una polémica muy grande en los foros nuestros sobre el no emitido uno. El no emitido uno y el no emitido uno hay. Conocidos además en TVECH. Y que si hay una falsificación y tal igual, bueno. Y entonces es que están... A mí me hace gracia esos certificados. Últimamente se están haciendo los certificados de estos sellos como diciendo el reseñado en el catálogo X como tal. Y dice, oiga, pues si el sello es falso, es falso. Si todos lo sabemos, pero raro. Lo puso en mi opinión. Es que si ahora cogemos nosotros y descatalogamos, por ejemplo, esos ejemplares, los perjudicamos con los coleccionistas. Porque son los que tienen esos sellos ya. Entonces, es un consenso al que tenemos que llegar, ¿no? De respeto. Pero hay que hacer ver que el experto es un comerciante más. Le importa el tema. Si tú tienes el poder de pertenecer a una comisión de expertos, tus sellos son más bonitos que el del otro. No hay expertos independientes de salvando graus. Y este es un mundo que, bueno, necesitaría una charla para el software. Pero sí quiero dejar claro que la certificación es otro comercio más. Los acaparadores y especuladores. Los chicos de los 10, siempre lo he dicho, son especialmente virulentos en filatería. Si os fijáis en la línea verde, pues veréis lo que yo he llamado el número de coleccionistas. No es escaso a los numerales del lateral, porque no. Se trata de poner la flecha y la evolución sobre todo de 1965 al 2000. Pues tenemos un número de coleccionistas descendientes poco a poco, ¿no? Y si veis la flecha roja, pues veréis un poquito lo que ha sido la evolución de los precios en el mercado, ¿no? Y los catálogos prácticamente igual, de unas subidas constantes del 65 al 75. Y aquí, bueno, pues es la época en la que entran las inversoras como Capisa y tal, y se dispararon los precios una barbaridad. Pero fijaros en la flecha amarilla. Poco después, más se disparó todavía, al olor de la mierda, y mismos que acudieron, y venga, donde comprábamos un sello, comprábamos cuatro. Donde comprábamos cuatro, comprábamos un prego. Donde comprábamos un prego, comprábamos mil. Y entonces el gobierno del PSOE en su día dijo, ¿qué queréis sello? Tomá sello, 20 millones de sello. Ahí las tenemos empapelando y devolviendo sellos por un tubo a correos mientras que se deje. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que lo que es los inversores, ¡ras! Los inversores vienen porque son personas ajenas a nuestro mundo. Y entonces ellos dicen, ¿qué están subiendo los sellos? No tienen los sellos, no tienen ni idea. Entonces, claro, entran un poquito después. Entonces, ya después veréis la caída suave de los precios en el mercado, después de la marabunta de esta gente, pero la caída radical de los sellos de ese periodo, ¿no? Hablando siempre en novedades, ¿no? No lo considero ni mucho menos... Bueno, aplicado lo que estoy diciendo ahora al problema que ha habido de la ficha, pero ahí estamos hablando de sellos buenos. El inversor cada vez se ha metido en filateria que ojalá de una puñetera vez se metiera en sellos buenos. En sellos buenos es que un señor que hubiera comprado en 1975-80 canarias, sin números, que hubiera comprado el primer centenario de calidad, que hubiera comprado cualquier cosa, decirte, pues tendría un dinero, pero nada, no me tienen novedades y todas estas cosas ahí. Y los especuladores y los acaparadores, pues... Estamos hablando sobre todo de la fase 1, ¿no? Lo de acaparadores, ¿no? Especuladores ya es... Mirad, ahora mismo hay tan poco material del vuelo que lo que es especulación en nuestro mercado poca. Porque ponerte ahora mismo a especular cualquier cosa de segundo centenario, pues no tiene sentido. Ahora, si me habláis de que vamos a especular, pues guardando pulver roja de primera calidad, tal vez, donde hay, ¿no? Es difícil. Ahora mismo es difícil. Aunque parece últimamente que ha habido... Y yo no la llamo especulación, porque parece que últimamente está subiendo series importantes también como el gas pisorolle y tal, pero es que no hay en el mercado. Y estaba dormida desde hace mucho tiempo, nos habíamos acostumbrado a decir, ¿cuándo va el gas pisorolle? ¿Hace 1.000? Pues no. Ahora el gas pisorolle vale 1.000. Es así. Estábamos con la mente de hacer 1.000. No, ya ha cambiado esto, ¿no? Estaba dormido y algunas cosas se están respetando, ¿no? Ahora, aquí los renovadores y manipuladores. Os he puesto ahí una figura, que lo quiero que lo dice todo. Es parte de la fauna comercial, de todavía la meña enseñó. Pero es un fraude a combatir. Y el que os ha dado preguntas, dice, ¿desde Danfil, desde Pesofi, desde los copines de Pertu? ¿Y por qué no desde los propios coleccionistas? Es que esto, si que os parece, lo dejamos un poco para la charleta, porque es una figura que está ahí, está haciendo mucho daño, está multiplicando los certificados, que hoy en día ya no se certifican a autenticidades de serios plásticos, sino gomas. Gomas del segundo centenario. Esa goma del centenario es buena o es mala. Esa goma de la pisoloya es buena o es mala. Es increíble, es así. Bueno, los coleccionistas comerciantes. Aquí empezamos a hablar de vosotros. La incorporación de subastas y tiendas globales en la red permite al coleccionista entrar al comercio directo. Ya no lo necesitáis tanto. Es que ya os sobran cuatro sellos y los ponéis ya por ebay, por toda colección, o por el campe, o por lo que sea. Es decir, ya estamos llegando a un momento en que coleccionistas y comerciantes tenemos las mismas armas de comercio. Y encima vosotros sin pagar impuestos, como digo yo, pero bueno. Problema, falta de profesionalidad y gradación del mercado. Estoy aburrido de ver las quejas sobre las ventas de ebay, no de profesionales que también venden, pero sí del que llega vendiendo el típico real carlista. Pero oiga, pero ¿cómo va a comprar usted un real carlista en 20 euros? Si es que oiga, tiene usted todas las papeletas para que sea malo. Entonces, claro, eso debe agradar al mercado, porque el colectivista que lo compra, por estar poco informado, dice ya, ya me han vendido un sello falso. Y digo, raro, ¿quién engaña a quién? No, pero bueno. Y también además se están utilizando las casas de subastas tradicionales a bajo coste. Cada vez más, yo cuando hablo con cualquiera de vosotros para comprar una colección, te la compro, te la subaste. ¿Veo? Toma, subasta, te quiero ir a escuchar. ¿Por qué? Porque si nosotros, o supongo que vosotros, o cualquiera, subasta, por lo que juegas tu dinero, y entonces sencillamente cobrar una comisión como si tratara de un agente inmobiliario, y cuanto más caro vendrá el piso, pues más dinero. Es así de fácil. Pero si tuviera que comprar el piso para revenderlo, pues lógicamente esto es bien, te querrías ganar una mayor comisión, ¿no? En la operación por si no lo vayas. Y por último, la filatería de inversión, ¿no? Como todos sabían, el tema de la evolución. Aquí también motivo como para un debate el solo, ¿no? Pero claro, también han tenido, pues fijaros, yo repulgo una frase de Albertino en el célebre congreso de Toledo, porque provocó, eh, provocó, perdón, publicó, no recuerdo cómo se llama el día de Toledo, no sé si se llama Alcázar o de Toledo, no lo sé, pero publicó una entrevista donde decían que se vendían en España 26.000 millones de pesetas al año en serio, por el comercio. Y Albertino estaba indignado porque decía, ¿cómo? ¿Quién ha publicado esto? 26.000 millones vendo yo, ¿cuántos venden los demás? Pues hecha de mil millones, son mil millones. O sea, esto es lo río. La incidencia en el mercado, bueno, ya la sabéis. Había muchos agoreros, y perdonad por usar ese nombre, que a mí me gusta mucho, pero agorero es, es lo que es, que decían que con la salida de Afinsa del mercado, pues se iban a derrumbar los precios, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, la realidad no ha demostrado lo contrario. De alguna manera, Afinsa estaba insuflando un buen material en el mercado y los precios eran más o menos los que todos conocíamos. Pero si habéis visto los resultados de las subastas que ha habido y de las, no solo de las subastas, sino de las ofertas, en el precio fisco de diversas compañías, habréis visto que han disparado los precios. Bueno, pero disparado. De lo que hay que disparar, volvemos a lo mismo, quedamos menos y somos más buenos. No se ha disparado en 1965, ni se va a disparar. Pero lo otro, madre de Dios. Yo digo aquí una cosa que siempre la he mantenido, porque por lo menos a mí en mi vida, que soy coleccionista también, como sabéis, y por qué no coleccionar invirtiendo. ¿O por qué no invertir coleccionando? Es decir, coleccionar bien y vuestra colección será una inversión. Si coleccionáis mal, pues no será una inversión. Que hay que sencillamente, yo tengo varios clientes que me compran los sellos por millares, cuántos van, mejor. Porque se tiran las horas y las horas, y ya he llevado uno a la colección, a lo mejor por 120.000 sellos mundiales y otro por 130.000 sellos mundiales, y así van. Y si lo pasan, pongan. Pero eso no es invertir. Ahora, hay una posibilidad ahí que siempre hay que coleccionar invirtiendo. Eso supone siempre comprar ejemplares de realidad, eso supone siempre informarse, estudiar y hacer las cosas bien. Y tener un buen asesor. Tener un buen comerciante que os asesore siempre. Hacerla comer, será mejor. Siempre. Estad actual y agencia de futuro. Bueno, pues el comercio en general, me quedo con unos puntos, con una falta de capacitación adecuada. Vamos por puntos ya. Pero claro, es que no hay centros de formación adecuada. El año pasado fue la primera promoción de la UNED, del curso de experto. Mi hombro pertenece a la primera promoción, pero juro que me tolí por clase y me aprobaron por la cara. Os lo digo de verdad, ¿no? Es así. Te mandan un libro y para eso mejor compro el libro, ¿no? Es un negocio que ha estado pasando de padres a hijos, pero esto ya va a ser difícil. Yo no creo que, aunque a mí mismo viene filatérico, porque vamos a ver, mi mujer quiere ser cardiólogo, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Hoy en día ya es un comerciante autodidacta, es lo que os decía antes. Se trata de que se autoforme todo lo que pueda. Yo creo que la microinversión del comerciante en I más D es comprar todos los libros decentes que se editan, que se editan, aunque sean caros. Pero es que eso es el I más D del comerciante y no lo hace muchas veces, ¿no? Como lo digo, poco interés de su formación. Yo os puedo decir, os voy a contar una anécdota de esto. Yo me acuerdo la de CIME 90. La exposición más haciada de la historia de la filatería española. Hubo una temporada en Barcelona terrible, yo me cogí una neumonía del frío que hacía porque era increíble, nevando en Barcelona prácticamente. Y claro, allí a Montjuic no había nadie. Y acabamos los comerciantes, estábamos solos. Una fantástica exposición. Pues haciendo negocio entre vosotros. Y recuerdo que llegué ya al final a acabar viendo las cajas de los 20 duros ya. No había nada. Y encontré ahí entre las cajas de 20 duros un certificado de oficio. El único conocido entonces. Y hoy en día, os hablo de 17 años después, solamente se conocen tres. Yo, ojo, era un certificado con todo su larga y te decía, vale, 20 duros, 20 duros. Me lo llevo al estando y lo pongo ahí encima de la mesa. Y en esta viene el amigo José Soler. Esto es una anécdota que tiene que hacer. Y entonces estaba ya asociado con Antonio Rodríguez, de la Cirena del Dolor. Y me llega José Soler y me dice, ¿qué, tienes algo interesante por ahí? Pues mira, ahí hay esto. Oye, interesante. Va, ¿cuánto quieres? Y digo, mira, he pagado 100. A ver, 200. Porque creo que vale 250. Bueno, pasa, 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 tal, 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 me da, me da las 200.000 pesos. Y Antonio, que esto tenemos asociado con el 50%. Dígame, mira que bien, una feria que estamos aquí muertos, que no hemos vendido nada, no hay un alma, nada de nada, pues. Mira, pues, eh, me gano 50.000 pesos. Y entonces con Antonio y digo, eh, dame, dame 50.000. No, primero pagame tu quita. Dígame, dame, dame lo mía y ya está. No, no, tú dame tu quita. Dame 10 duros, que ya luego te daré 100.000. Son él que entendía. Y yo entendía que, pero el comerciante que me lo ha vendido, no lo ha entendido. Entonces, fijaros la importancia de que un comerciante sepa siquiera con lo que está tratando. Hombre, para vosotros, cuanto menos sepáis, mejor. No, desde el otro lado, ¿vale? Bueno, pero estamos hablando del comercio, yo hoy estoy aquí de este punto de comercio, ¿no? Y es fundamental que, porque hoy en día, os lo vuelvo a decir, tenemos la misma gana de comercio prácticamente que nosotros que sepáis de nosotros. Entonces, o espabilamos, o nos coméis el terreno. Y nos lo estáis comiendo, ¿eh? Mucho. Además, como hemos dicho antes, pues descapitalizados. El fin de mes del comerciante tradicional, en algunos casos penoso, ¿eh? Os puedo contar de mil cosas. Entonces, proceden a la venta de esto. Y como os he dicho antes, ni dinero ni sello. Otra vez la pesca y se muerde la cola. Y entonces esto está provocando, pues como habéis visto ya en los últimos años, el cierre de mucho comercio. Entonces, aquí es donde entramos ya en el último capítulo. El futuro del comercio de Filateria pasa por la reconversión del sector. Ya llevamos años viendo cómo los comercios tradicionales, pequeños, que se ponen al día, pues están cerrando. Muchos están también diversificando, no es más remedio. Hoy en día es muy difícil ya solamente con la Filateria que un comercio tradicional se mantenga. Y por tanto, el comercio tradicional está diversificando. Y ya veis en la Filateria, pues que os venden monedas, billetes, pins, vendemicos, minerales, de todo, ¿no? Pero también es una solución de futuro, por supuesto, a las nuevas tecnologías. Tienen que ponerse la fila a los comercios y entrar a las nuevas tecnologías. Y a la vez con eso globalizarse. Es decir, no quedarse en tu ciudad, ya que tu cliente puede estar en cualquier lugar del mundo. ¿Y cómo llegas a él? Pues no vas a ir colaborando tal vez a una persona a Colonia. Sencillamente tendrás que hacerte conocer a través de Internet y a través de las exposiciones internacionales y etcétera, etcétera, etcétera. Es donde yo veo que está la clave hoy en día del comercio, del futuro del comercio. En diversificar, en aplicar nuevas tecnologías y en ese sentido pues buscar una cartera global de clientes, ¿no? Y con todos los palos, ¿no? Y con esto ya no me acuerdo más, porque creo que ya me ha acabado. Para que si tenéis cualquier tipo de duda o... Yo tengo un... ¿Has dicho antes del sello falso en retomado y tal? Que va en el cartel grupo como punto A o punto B y no se le quiere dar el disgusto al propietario No, no, no. Ahí ha hablado del remitido. Bueno, pues, por eso no se descataloga, etcétera, etcétera. Si yo compro una sortija, doña Renoro, y la voy a vender y el joder lo dice alto, esto es chapado. Lo va a comprar. Yo pienso que debería hacer lo mismo. Descatalogar el sello que no es puro puro y que se jodan que lo ha comprado el que es paño. Yo... No, vamos a ver. Mira, vamos a ver. Es que si no... Es que si no... Es que si no... ¿Puedo hacer el tema que ponía de las explicaciones de ese experto y de todo lo que estábamos comerciales con el... De catalogar lo que es la comunidad? Hemos llegado al sentimiento, al consenso, de que esto es bueno... Hablamos de los aviones buenos, por ejemplo. ¿Tú no comprarías el sello de eso? Yo no lo he comercializado. ¿Entiendes? ¿A saliendas? Hombre, a saliendas no. Eso tú lo compras. Yo lo compras y yo no. Por lo tanto, yo pienso que una cosa que tú no debes a comprar, para arrepentérsela a un cliente amigo, se debe desaparecer. Y que se juega el que no lo compras y no lo permite. Pero te insisto, a mí me parece más importante el impacto que producen, que eso sé yo ya en esa mayor parte están en manos de los coleccionistas. Los juicios de los coleccionistas, ¿entendrán en ese sentido? Les quiero seguir pensando en esos sentimientos. Llamarlo de impresión, si quieres, ¿comprendes? Sí, pero... Yo he tenido el honor de haber conocido a don José Monge, la plaza del teatro número uno, de los que fueron aquellos que hacían la prueba de Lutra Bautista, que los hacen sellos con un truco. A don Francisco de Lutarré, Draper, a Gable... A todos. A todos. A todos. A lo largo de mi vida. Y yo tengo mucha memoria, sobre todo para los que me interesan. Y esta, a la gente, a los dos, 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 a los dos. Y ocurre una cosa. Y ahora sabemos muchísimo de sellos que antes no se sabían. Y en el catálogo hay una cantidad de aulas... Esa palabra u otra me encanta. ...de maulas. ...de maulas que están respaldadas por cincuenta años de catálogo. Que todo el mundo ha comprado y ha vendido de buena fe. Porque nadie lo sabía. Y claro, ahora mismo si vamos descubriendo cosas y hacemos investigaciones... ¿Cómo le diría un señor? Us que va vendido con toda la bonanza del mundo. Y yo se va a comprar una chupa. Y entonces, yo colaboro con el Vigil, que era una cosa de las colonias españolas. El Paco Racing. Y ahora pues hemos descubierto una cosa que es una obra con una catedral. Que es la primera serie de Cabo Hubi con las quince horas grandes. Esas quince horas grandes aparecen en el año setenta. Las catedrales de Cabo Hubi con las cifras grandes. Y en el año setenta de pronto aparecieron con las cifras grandes. Pero esto que es rarísimos. Cuatrocientos euros. La pareja, que hubo invertido a lo que no sé qué. Seiscientos euros. Esos son los centros de Canarias. Y la hija de Edoque encontró unos cuantos fliegos de los sellos originales del río de Oro. Y Canarias dejó el ciclo. Capitada para el Zara. Es un pecado, pero un pecado. Y ha criado esa emisión que hasta el año setenta ni se conocía ni se hablaba de ella. Porque no existía. Está fabricada en el año setenta. Pero claro, ya tienen treinta y siete años de vida. Y ha estado en todos los catálogos. Están todos los catálogos especializados. Están todas las subastas. La gente la compra. La vende. Ahora... Tenemos un problema yo también porque yo estoy colaborando con eso. No podemos decir. Señores, esto no vale nada. ¡Collón! Si yo he pagado los miles, ¿ahora qué pasa? Pues hay que poner eso. En el transcurso de estudios y tal y que cual, pues se ha visto que esta serie no es oficial o es una cosa privada y que tal y que tal y que tal. Hay que reseñarla sin ponerlo en precio. No le voy a poner el precio. No le voy a poner el precio. Si yo no me aguanto que sea joda, pues no poner el precio de eso. Y vale. Y luego cada cual ya sabe lo que es aquello. Que uno lo quiere. Comprar. Lo compre, pero ya sabe de que ahí hay alguna cosa por el futuro. Pero hay que solidar la cosa. A nosotros... Que es muy fuerte. ¿Qué es lo que ocurre? Que un señor no era suficientemente experto para comprar un señor que no había un dinero, pero se ha dado cuenta por el tiempo de que ha hecho una mala inversión y ahora sube, quiere engenar al que sigue la cola. No, no sé. Sí, porque yo pienso que lo que no es bueno se debe de desechar. Y que salga perjudicado el que ha metido la pata. No el pobre que va a venir los jueces, que le falta formación porque está empezando o porque da ilusión. Lo que es la penúltima maula de Bolonia. Pues ya quería usar este ejemplo que tuve con Paco hace un momento allí en San Villanueva. Que aprenden latín de Noruega. Ahora te contaré yo una cosa sobre esa cosa. Ya me comento. Y yo estoy colaborando un poco con la parte de Marruecos también. Porque tengo mucho material de esto. Bueno, la serigna emitida del Congreso de Londres, de Marruecos, tiene tirado de toda certeza y absoluta certeza. Que son falsos. Falsos. ¿Por qué? Elementos del juicio. Entonces, ahora, ¿qué se hace con esos dos sellos? ¿Me entiendes? Yo publiqué en su momento en IRF un artículo dando numeraciones de los sellos que aparecían además de colonias, de cada una de las colonias, de cada una de las emisiones. Características además de las numeraciones. Pero claro, es que esto fue una obra de encargo, macho. Esto fue un encargo seguramente de las dos o tres al rey de decir quiénes se han hecho. Y donde el patrón no va a ganar dinero. Claro, esta coche es fábrica de monedatible. ¿Me entiendes? Son otras emisiones, por lo cual, yo veo mucho más aceptable, y esto agonfero que tú y yo, Tony, en la misma línea, de... Te voy a contar lo que está ocurriendo con una colección, o sea, con un tipo de coleccionismo que es muy poco conocido. Y yo estoy tratando de darlo a conocer. Es Slamia. Es Slamia. Solamente hay tres overprints auténticas. Y ahora casi todos los sellos de Planes, sobre todo los hechos en Polonia, bueno, tienen overprints. Dicen, bueno, es que no te estás dando demasiado porque te están vendiendo la serie a 10, 12, 15 euros. Es que no hay overprints. Y están sacando, y solamente hay tres conocidos, que están sacando de todo. De los 23 sellos que incluyen, o sea, y de los 13 que dicen, ¿no? Si no existen, como es que hay ahora, 40, 36. Y eso, si eso, los que somos de Planistas, lo compramos, lo adicimos, y vamos diciendo que tal, pues ahí se va a montar un show que no existe de verdad. Ya no existe. Porque existe. Sí, existe tres. Y ahí en el mercado 23, ya lo tengo. 36 overprints. 36. ¿Vale? Bien. Otra curiosidad. En los antiguos, esto es el que estaba hablando con mi yo, es cuestión de años, y años, y años, y años. Pero es que esto ocurre desde que este señor se ha muerto ahora el día 17 de los años. Serrat Reslania no tenía maquinita para el tribunal. Y cada vez que quería hacer la impresión de un grabado, se iba a la Casa de la Unidad Existible de Estocolmo, iba allá a la oficina, y hacían unas pruebas de los grabados que había hecho. Pues ahora están saliendo grabados de esos por todos los rincones del mundo. El otro día le tuve que traer dos a Ricardo García, como buen litógrafo, ¿quién? Para que me dijera, si era falso, fuera una litografía o lo que fuera, ¿no? Y me dijo, no, no, esto es súper popular. ¿Vale? El tiempo no estaba bueno. El tiempo, exactamente. Y se está cotizando, esas cosas malas ya. Se está cotizando ya 180 y 180 euros. Y son cosas, por eso hay que desecharla. Quien lo sepa, es conocido. Yo tengo la solución a tu problema, ¿eh? Colecciona cartas y sello clásico. Y verás como no tiene ningún problema. Que no hay problema ahí. Todo lo que vale se falsifica. Todo. Todo lo que vale se falsifica. Lo que te quiero decir es que yo en Daniel lo he hecho a pelear con los grandes grabados españoles, con Maura, con Julián, con toda esta gente. Pero echalo a pelear. No lo puedes comparar. No, pero si es que... Que lo hubieran dejado grabado en un sello actual... Bueno, yo te puedo enseñar. Un grabado. Si vas por Sevilla alguna vez te lo voy a enseñar. Un grabado de la Escuela de Villanque de Sevilla. De Bartolomé Maura, de 1904, por ejemplo, con Quijote. Que si tú lo ves y aprecias el grabado, se te cae la tarea. A cuántas... Otra cosa es que a Maura, que no es de los cuatro años, dije así que en un sello campurático, formato Duque del Herma, como dice yo. A cuántas líneas, a cuántos puntos por línea? ¿Cuántas líneas? 10 líneas. 10 líneas. 10 líneas. 10 puntos por línea. Por línea y dos líneas. No, no hay nadie como ese. Ni durero. Ni durero. No, 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 hagas por eso. O sea, yo ni mucho más. Por lo fácil saber es nada más. Que mi Jorge equivoco. Y yo lo marquillaba. Esto me lo contaba Jordi, que eran un síntimo los negros, porque mi hijo se llama Jorge porque el Jordi, pues mi padre ¿no? Y me lo contaba. Claro, claro, claro. Cuando hemos ido conociendo y sabiendo más y más y más, pues si ellos en mi parte habían malquindado. y que había vendido garantizando los no buenos, pues no eran buenos. Y entonces el pobre Juan Francisco se pasó como buscando sellos que él había vendido para volverlos a comprar y eliminarlos.